Buenas noches, arrancamos este loco por el fútbol especial uruguayo, ¿eh? Pichu, Tabaré Cardoso, Sebastián Almada y Yamandú Cardoso juegan con nosotros. Sí, la U de Uruguay. La U de Uruguay, ahí va. ¿Quién sabrá más de fútbol? La U de la ciudad. ¿En qué plan de él? Tenía razón, porque si fue Garcemo y cualquiera. Alentaba a un cantante famoso argentino. Sí, sí. ¿Vos te quedaste? Ah, no, está bien, sí. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez. Ahí está, ahí está. Dale Sánchez. Locos por el fútbol, especial famoso. Sábado, DirecTV Sport.